Buenas tardes, recientemente llegue del Campeonato Mundial entre menores de 18 años de la FIDE, efectuado en Montesilvano, residente de Pescala, Italia. El evento en sí fue una gran experiencia llena de cosas nuevas, nuevas amistades, nuevas culturas, y conocí un sinfín de cosas nuevas, un nuevo continente, rivales de todas partes del mundo, jugué contra rivales de 10 países diferentes, incluyendo Irlanda, India, Francia, y muchos otros países con grandes jugadores, por ejemplo, pude jugar contra Timote de Francia, un jugador de 2.472, el quinto en el ranking, y muchos otros jugadores de gran calidad. Fue una experiencia increíble poder convivir y jugar contra ellos, contra muchos de los mejores jugadores del mundo de nuestra edad. Ha sido una experiencia increíble, aunque el resultado no fue el esperado, ya que bajé 70 puntos en el elo, en el ámbito. Hablamos presiones y experiencias, y pues, es parte de la casa de la competición. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!